Este es el tuit que envía, o el ex que manda el Chucky Lozano, pues hablando de que los nuevos seleccionados tienen que portar la camiseta con orgullo, garra, coraje, son palabras positivas, buenas, de aliento para esta nueva competencia de selecciones. Lo que habla muy bien me parece de Irving Lozano. Yo volviendo a lo mismo, sí, y... Ve los números del Chucky, ¿eh? En los goles, 70 partidos internacionales, 18 goles, 12 asistencias, 2 mundiales, una Copa América, este... También ustedes me van a decir que así como el Chucky evaluó su Copa del Mundo de Catar con muy buenos números, ¿ustedes también le avaló un así? No. ¿O alguien lo vio bien en Catar? Yo le digo una cosa, a usted con todo el cariño y respeto que le tengo. A ver, en este país, ¿hay en este momento un mejor jugador que el Chucky lo sabe? Entonces que el Chucky vaya siempre, aunque no pase nada con él en la cancha, pero que vaya siempre. Mijito, es una pregunta que le estoy haciendo. Por eso, pues entonces busquemos a alguien a ver si pasa algo. Pero es una pregunta que le estoy haciendo. Yo saí, maestro. ¿Hay alguno mejor que el Chucky? No lo sé. Hoy que el Chucky lo sano, el Chucky lo sano es suplente en el PSB. ¿En el PSB? ¿En el PSB? Sí, en el PSB. ¿En el PSB? Porque ya no le alcanzó la serie a Julián es suplente en América hoy entonces. Con ese argumento. ¿Cómo un partido? Un par de partidos de Julián Quiñones. El Chucky también jugó el 60% de los minutos. No, en Italia. Son Marcos 16 de titular de 22 que jugó. De 22, de una temporada de 38. No, no tiene 38 la edilicia. Marcos, pero... Son 18 equipos. O sea, el PSB no sirve, la serie no sirve. O sea, con todo referido. No, 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 claro que sirve. Lo que yo digo es... La liga mexicana es como un italiano. Como juega en Europa y como jugó un mundial muy bien en Rusia y metió un gol contra Alemania, ya con eso tiene que ser titular indiscutible siempre. Y entonces no le demos oportunidad a nadie. Estamos haciendo póker y yo te tiro la carta de Chucky lo sano. Igualamela. ¿Con quién? Hoy. ¿Vamos a probar? No, no. Julián Quiñón. ¿Ya te dije por izquierda o por derecha? ¿Dónde quieres? ¿Por izquierda Julián Quiñones, Chino Huerta. ¿Por derecha quién? ¿Chino Huerta mejor que Lozano? Bueno, no estamos diciendo que el Chino Huerta ha hecho unas grandes temporadas en el fútbol mexicano con Pumas. No, yo no lo dije. No estamos diciendo que el Piojo Alvarado por derecha está siendo el mejor jugador de los mejores jugadores mexicanos. El Piojo Alvarado es otro boleto en este país jugando en diferentes posiciones. Para mí el Piojo Alvarado es el mejor jugador de este país. Porque entonces nos vamos a eternizar con el Chucky Lozano y a los 35 vamos a pedir que siga cargando con la selección mexicana. Estamos hablando de un nivel. Está bien, es espectacular. Tiene cinco años viviendo en la selección de un gol. Ahora hay que hacerlo de un gol. Tiene blanco que recatarlo. Yo lo que voy es que no sobra talento en este país como para descartarlo así nada más. Pero nadie lo está descartando y dice ya no va a volver a la selección, lo retiramos de la selección. Hoy está descartado. Hoy está descartado una Copa América con cinco o seis futbolistas que pueden tener que unos minutos y aprovecharlos. ¿Con el que hace años soñaba el fútbol mexicano? Copa América, ¿hace cuánto no juega? La del centenario, sí, la jugó México, el 7-0 contra Chile. Antes de eso, ¿cuándo había jugado la última Copa América? Y díganme cuántos buenos partidos le recuerdan al Chucky Lozano en los últimos tiempos después de ese juego contra Alemania. A ver, pero ese no es el Chucky Lozano. Yo lo que estoy tratando de analizar es el procedimiento de hacer las cosas, ¿sí? La manera de hacer las cosas. A mí me parece que el cambio es muy brusco. Voto porque se rejuvenezca la selección mexicana. Totalmente acuerdo. Ojalá que haya talento que gracias a la selección pueda ser más poderoso en la Liga de México. Pero el jugador mexicano ya en el extranjero no lo quieren ni gratis, ni regalado. Sí, ya nos rebasaron muchos. Pero aquí se damos la oportunidad. Está bien, a mí me hubiera gustado algo más mezclado. ¿Qué es más mezclado? ¿Que de cinco nada más borraran a dos? No, no, no sé. El speech cambia todo el día, Francisco. O ponerlos a competir juntos. Y sentar a uno de los titulares para poderlo saber. Pero si están ahí en selección, estaremos pidiéndolos. No, ¿cómo los pides en la banca? Yo empecé diciendo, el fútbol es de gusto. Y le hice una pregunta simple. ¿Hay alguien mejor que el Chucky? Yo creo que sí. ¿El Chucky lo sabe? ¿Pero qué? ¿Puantuna? Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí. Ah, bueno. Porque tú me dices, el Chucky no ha, desde el gol de Alemania, no ha hecho nada en selección. ¿Qué ha hecho el piojo en selección? ¿Por qué no lo ponen? Ah, bueno. Que lo pongan. ¿Y qué no lo pongan? Que lo pongan. ¿Y qué no lo pongan? Hoy va a estar en la Copa América, que lo pongan. ¿Y qué no lo pongan? ¿El Chucky? ¿Lo técnico? No, no, no lo ponen porque el speech era de, guau, y nos falta exportar y tener más jugadores en Europa. Y de los jugadores que tenemos, no, mejor aguantenlo. Ah, entonces tienen que jugar siempre sí o sí. Pero no, yo estoy hablando del speech. No pase nada. Estoy hablando del speech. Que decían, hace un par de meses hablábamos de que por qué no exportamos más, por qué no tenemos más elementos en Europa. Y los poquitos que tenemos son de descarte. No, vamos a aportar por la liga local. El Piojo, oye, en gran momento el Piojo Alvarado. ¿Qué? A mí me encanta el Piojo Alvarado. Con Jimmy Lozano, estando convocado muchas veces, jugó 165 minutos. Que lo pongan día. Contra Uzbekistán. Que lo pongan en Copa América. Vamos a ver de qué está el Piojo. Ah, ahora. Y si no da, entonces se las compro y que regrese el Chucky Lozano. Lo va a responder el Piojo. No, Margo. Pero que lo pongan. Es que no es un juicio el Chucky, hombre. No, es que sí parece. El Piojo, claro que sí. No me oyes. Estoy diciendo lo mismo que tú. Claro que pongan al Piojo. ¿Por qué? Porque en la liga ha comprobado su calidad y competitividad. Otros no. En diferentes posiciones. El Chino Huerta también. El Chino a veces sí y a veces no. El Piojito en diferentes posiciones. El Chino fue maravilloso del Chino. El Chino bajó mucho setor. Como todo Pumas, ¿eh? La oportunidad sí merece, pero ser titular indiscutible en la selección. Mejor que Lozano. Ese chico. Volvemos a lo mismo. Suben y bajan. Cambio de técnico. Los técnicos. También los técnicos juegan. ¿Está bien? Los técnicos también ya hacen su parte, Marco. ¿Está bien? Es que haces con el material que tienes, ¿no? Hay que convencer al futbolista, claro. Vamos a ver otro bloque. Otro bloque. Que un golpe en la mesa.